El vídeo lleva creo que son 48 horas y más de 1.800 reproducciones cuando lo vi, así que quiero dar las gracias a todos los que lo habéis compartido y a los que os habéis puesto en contacto con alguien para ver cómo podíais colaborar con la Fundación. No me esperaba este recibimiento, pero bueno, eso me ha dado ganas para salir a correr por el monte esta tarde un ratito y aquí haciendo cuestas.